Bienvenidos chicos, bienvenidos al canal Bingo's TV. Hoy os traemos los precios en uno de los supermercados más famosos y conocidos en Australia. Para ello me he traído a mi amiga compañera Carolina, ella también es de la agencia de bingos. Carol, cuéntanos un poco qué vamos a hacer hoy. Bueno, pues hoy nos hemos venido al famoso show aquí en Miami para enseñarles los productos, lo que cuestan. Yo sé que al principio da mucho miedo, que dicen que todo es muy caro. Y bueno, pues para enseñaros más o menos cómo comparamos aquí. ¿Vamos? Vámonos. Vamos. Venga, el pan pan. Pan de molde. Tenemos pan de molde a 85 céntimos, blanco, de toda la vida. Lechuga. Fresca, 2 dólares. Barata. Un par de pimientos verdes, 3,50. ¿Vale? Es un poco. Colote cher. General, lo más baratito, 3,20. Venga. Chicos, muy importante, la fruta. 2 dólares, ¿vale? 3 tapas de fresa por 5 dólares. Pac de zanahoria. Un dólar. El pan, 7 dólares. Carne picada. Ketchup. Olvídense del ketchup de toda la vida. Marca blanca. Vale, 2 dólares. 2 dólares. 22 salchichas por 8 dólares. Pac de hamburguesas. 8 hamburguesas. Ah, no. 10 hamburguesas por 8 dólares. Pechuga de pollo. Esto también, baratito, bonito. Y para el congelador. Para el consumidor de té, tenéis de 5,49, de 4,10. Tereales. Los gallos de toda la vida. Los sencillitos. Y 1,70 el pedazo pack, ¿eh? Bueno, los cimitos, 2,6 dólares. Tenemos a lo que es chupero tomate, cirito. El bote. Y el bote de toda la vida. De toda la vida. Y esto es lo más barato, siempre de marca Gold, ¿vale? Venga, vamos a llamarnos para hacernos una buena pasta de tomate. Y aquí tenemos espaguetis a 65 centímetros. Los noodles. Vienen 12, vale 7 dólares. 80 céntimos el atún. Tenemos yogures, que son los más baratos, que son 6 por 5 dólares. ¿Vale? Leche entera. 90 céntimos. Tenemos el lejui. Y para los que no nos gusta el lejui, tenemos el burro. Milo. De Australia. Los recotes pequeños son 4 dólares. Esto nos lo ponemos como caprichito. Aceite. 7 dólares. Los bolos, los bolos, los bolos, los bolos. Aquí, espera, espera, espera. Fee range. Son 3.80 por 12 grand. Chicas, se termina el tiempo. ¿En serio? 3, 2, 1, tiempo. A ver. ¿Qué han hecho? Vamos a lograr. Y bueno, chicos, finalmente hemos hecho la super compra. La primera compra en nuestra primera vez en Australia. Y nada, claro, nos cuenta los temas de esto. A ver, hemos comprado casi todo lo esencial. Siempre se nos queda algo. No pasa nada. Porque vamos al super y se acabó. Casi, como hemos dicho, lo básico, leche, cereales, yogures, papas. Un poquito de todo, pues nos ha salido 80 con 70 de dicco. Ni das mal. Así que nada, esto es todo por hoy. Si queréis saber más sobre los precios en Australia, suscribiros y no os perdáis el siguiente vídeo. Gracias, chicos. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!